Ahora vamos en Expreso en la Mañana con el historiador Pedro Fernández, quien esta mañana nos habla de los tratados de Bretton Woods. ¿Qué tal amigos de Expreso en la Mañana? Hoy es muy natural ver en los noticieros o incluso nosotros mismos ahorrar en dólares o países tener reservas en dólares. Pero ¿en qué momento el dólar se convirtió en la divisa referente en el mundo? Bueno, tendríamos que remontarnos a más o menos la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hasta entonces lo que se usó para respaldar todas las monedas del mundo desde 1876 era el patrón oro. Según la cantidad de oro que tuvieras en tus bóvedas, es la cantidad de circulante que podías tener. Esto tiene un problema, el oro es finito, porque tanto el circulante iba a ser finito. Pero cuando llega la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29, bueno, pues los países se ven obligados a emitir mucho más billetes, lo que causa muchísima inflación. Y las relaciones internacionales, las comerciales se entorpecen por esta situación. Así las cosas, llegamos a la Segunda Guerra Mundial y al término de esta, para mí eso es 44, un año antes de que esta acabe, resulta que se reúnen los británicos y los norteamericanos y muchos otros países en Bretton Woods. Por lo tanto, ahí vamos a tener el futuro del dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cuando termina la Segunda Guerra Mundial tiene el 80% de las reservas de oro mundiales. Por lo tanto, el patrón oro ya no es viable en ningún sentido. Otra cosa más, con el 7% de la población, Estados Unidos es dueño o produce un 50% del producto interno bruto del mundo. Eso quiere decir que el dólar es la moneda de lejos la más fuerte, desplazando a la libra, que era la que le competía en ese momento. Así las cosas, a partir de 1946, todas las monedas del mundo van a tener como referencia al dólar y el dólar en que va a estar respaldado en las gigantescas reservas de oro que tiene en sus bóvedas. Esta situación va a permanecer así hasta 1971. Para 1971, en la época del presidente Nixon, se entiende que hay mucho más dólares circulando que el oro que respaldan al dólar. Nixon simplemente sigue adelante. ¿Por qué? Porque el dólar se convierte en la moneda de referencia sin el oro de respaldo por la confianza que representa. La economía norteamericana representada por el dólar causa tal confianza que la moneda americana continúa siendo el referente para una gran cantidad de monedas. Es por eso que una buena parte de los países tienen altísimos porcentajes de sus reservas en dólar. En dólar porque el dólar da confianza. Básicamente, el momento en que una moneda pierde su confianza, pierde su valor. Yo soy Pedro Fernández, historiador. Yo soy Pedro Fernández, historiador.